Las vidas basadas en los logros de los seres que nos rodean, solo nos llevan a una felicidad muy frágil, volviéndonos seres débiles, incapaces de soportar los golpes del destino. Vamos a ver el caso de Antonia. ¡No, Juan! ¡No dejes que me hagan esto, por favor! ¡No! ¡No me lleven! ¡Hija, ayúdame, por Dios! ¡Luis, ¿por qué lo permiten? ¡Por favor! No te resistas, Antonia. Es lo mejor para ti. ¿Alguien que he hecho para merecer esto? ¡Ayúdenme, ayúdenme, por favor! Es por el dinero, ¿verdad, malvados? ¡Es por el dinero! ¡No lo permitas, Juan! ¡No lo permitas, Juan! ¡Tú eres amigo de mí! ¡Que, por favor, no lo permitas! ¡No me lleve, por Dios! ¡No! ¡No! ¡No estás mi culpa! Claro que no, hermanito. Ricardo, esto ya lo vimos. Es un simple papel que mi padre hizo hace muchos años. Tú y yo sabemos que mi mamá no tiene ni la más remota idea de cómo se maneja una fábrica. Por eso, desde que murió mi papá, yo estoy al cargo. Eso lo sé, pero aquí dice otra cosa. Tu padre fue muy claro en su testamento. A falta de él, el control de las empresas pasaría a manos de tu madre. Ya sé lo que dice ese papel. Pero tú dijiste que podías arreglar las cosas rápido. Además, ese testamento lo hizo mi padre cuando María y yo éramos unos niños. Entiéndelo, Luis. Esto no depende de mí. Mientras tú no traigas la incapacidad legal de tu madre, yo no puedo hacer nada. Tú sabes que eso se puede tardar. Mientras, ¿qué hacemos? No. 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 No es cierto. María. Luis, díganme que no es cierto. No es cierto. Enrique. Enrique. Señorita, ¿por qué está sola la señora Antonia? Que no sabe que se puede lastimar. Nunca la deje. Sí, doctor. Perdón. Lo que pasa es que solo salió un momentito. Pues que no se repita. Si por algo tiene que salir, avísele a la jefa de enfermeras. Sí, doctor. Le pido una disculpa, de verdad. ¿Qué pasa, doctor? Carmen, por favor. Le encargo que Antonia esté lo más tranquila posible. Y le recuerdo que nunca se debe quedar sola. Sí, doctor. Por supuesto. No se preocupe. Oye, Carmen, ¿por qué siempre tienen sedada a la señora? Por indicaciones del doctor. Pues yo creo que no deberían darle tanto sedante. Lope, tú aquí solo eres la enfermera y no se te paga por estar cuestionando las decisiones del médico. Oye, ¿es cierto que los hijos la encerraron para quedarse con todo su dinero? Si quieres conservar este empleo, más te vale que no repitas los chismes que escuchas. ¿Me entendiste? Enrique, no me dejes, Enrique. No me dejes, Enrique. Ellos te mataron, Enrique. Ellos te mataron. Y no haces lo mismo conmigo, Enrique. Enrique, sácame de aquí. Enrique, Enrique. Enrique, ¿dónde estás? Enrique, ¿dónde estás? Enrique. Señora Antonia, tranquilícese, por favor. Trate de dormir. En un rato más viene el doctor Díaz a verla. ¿Qué pasó? ¿Qué hago aquí? ¿Dónde está mi marido? Señorita, por favor, háblele. Él me va a sacar de aquí, háblele, por favor. Enrique, Enrique. Era su marido, murió, fue algo repentino. Ella no ha podido aceptarlo. Pero mejor ponte a trabajar. Oye, Carmen, ¿en serio? ¿No crees que es demasiada medicina lo que le están dando a la señora? Lupe, ya te dije que dejes de meterte en asuntos que no te corresponden. Un comentario más y te reporto. ¿Está claro? No se preocupen, solo es cuestión de tiempo. Juan, me siento tan mal. María, no dudes en lo que estamos haciendo. Es lo único que se podía hacer. Ya lo habíamos hablado. Es lo mejor para todos. Pues sí, pero eso no hace que deje de sentirme culpable. María, tu hermano tiene razón. Las cosas son como son. Creo que lo que tienes que hacer es dejar de venir por un tiempo. Ya se lo dije, pero no me quiere hacer caso. Bueno, Juan, a lo que venimos. Nos surge la constancia médica de la incapacidad de mi madre. María. 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 ¿Dónde está tu papá, eh? Mira aquí. ¿Qué hacemos aquí? 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 Gracias por ver el video. ¿Qué hacen aquí? Váyanse, no quiero ver a nadie. ¿No se dan cuenta que me lastiman? ¡Déjenme sola, váyanse! Mamá, cálmate. Necesitamos que firmes estos papeles, por favor. ¿Pero qué tontería estás diciendo? ¿Crees que estoy loca? ¿Eh? Por supuesto que no les firmo nada. ¡Váyanse! Mamá, tienes que entender que la muerte de mi papá no fue culpa de nadie. Fue un accidente. Los accidentes no existen. Existen las imprudencias, los errores y los culpables. Mamá, déjanos explicarte, por favor. Tú vete, tú vete y no te me acerques. Tú no soportabas la idea de que los dos fuéramos tan unidos. Nunca entendiste que para nosotros no había nada más importante que la pareja. Siempre me tuviste envidia porque él me prefería a mí. ¡A mí! ¡Vete, vete! ¡Vete! ¡Vete! Mamá. Mamá, ya se fue María. Mamá, necesito que me escuches, por favor. Mira, si no firmas estos papeles, vamos a perder la fábrica y todo se va a venir. Es que mira, tu papá vino y me lo contó todo. Ella, ella fue la que lo obligó a entrar a esa bruta. No te das cuenta. Él solo nunca lo hubiera hecho porque, porque tenía claustrofobia. Y lo hizo, y lo hizo por ella para quitarle el miedo, ¿ves? Ella fue, ella fue, ella fue. Mamá, mamá, María no tuvo la culpa de nada. Yo escuché cuando él insistió en ir. O sea, que tú eres cómplice también. Asesinos. Asesinos. ¡Vete! ¡No los quiero volver a ver! ¡Vete! Mamá. Solo estamos haciendo, tratando de hacer las cosas lo mejor posible. ¡Vete! Ay, estoy sola. Todos están contra mí, que horror. Este es un complot. ¿Por qué las cosas tenían que pasar así? Luis, ya te dije que mejor no entres aquí. ¿Por qué? María, no tienes remordimientos. Las cosas ya están hechas. ¿Y hicimos lo mejor que pudiéramos hacer? Eso no hace que me sienta mejor. Vente, vámonos para que te prepare algo de comer, ¿sí? Gracias. ¿Cómo que se te antoja? Lo que sea un sándwich. Gracias. No hay forma en que les pueda asegurar cuánto puede durar este cuadro. Entonces, ¿es cierto que la señora Antonia está tan mal? Por supuesto, licenciado. Antonia está incapacitada para tomar cualquier decisión. Lo mejor es que los hijos se encarguen de la administración de los bienes de la familia. ¿Está usted seguro? Tan seguro que ya tengo aquí el dictamen médico que ampara la incapacidad de Antonia para tomar decisiones. Tómenos. Tómenlo y lléveselo al juez. Se me hace tan increíble que la señora Antonia esté enferma. Que Enrique ya no esté... Que ahora Luis y María sean los que decidan... No sé. No sé. Ricardo, a veces así son las cosas. Cuando menos nos lo esperamos. La vida da un giro de 180 grados y no podemos hacer nada para cambiarlo. Bueno, ahora con su permiso tengo muchos pacientes que atender. Señorita, ayúdeme, por favor. Necesito salir de aquí. Ya no me den nada lo que le dice el doctor. Por favor, ayúdeme. Ay, señora, señora Antonia, tranquila. Nadie quiere hacerle daño. No sé. Lo único que quieren es ayudarla. Tranquila. ¿Qué no se ha dado cuenta? Ellos... Ellos mataron a mi marido y ahora sigo yo. Ayúdeme, por favor. Tranquila. ¿Cómo se siente hoy? Bien. Qué bueno. Ya ve. Si nos sigue haciendo caso, cuando menos se lo espere, estará en su casa con sus hijos. Carmen, déjame hacerlo yo. Se supone que estoy a cargo de la señora, ¿no? Estás a cargo de la señora, pero solo para hacerle compañía. ¿Entendiste? No, no, no. Por favor, ya no. No, solamente déjenme ir. Tranquila, por favor. Perdona, por favor. Ya solamente déjenme ir. Lupe, déjenme ir. Por favor. ¿Qué pasa aquí? Perdona, por favor. Antonia, tienes que tranquilizarte. Tranquila. Lupe, ¿qué haces ahí parada? Ayúdame. Tranquila. Tranquila. Juan, yo creí que eras mi amigo. ¿Pero por qué me haces eso? ¿Qué te he hecho yo para que me hagas esto? No, por favor. Ya no. Ya no. Carmen, quiero que usted sea la encargada de Antonia. Sí. Hay que aplicar el medicamento para seis horas y no debemos permitir que esté totalmente consciente. Por supuesto, doctor. No se preocupe. No. 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 María, María. No puede seguir así. Esto no nos ayuda en nada. Es que creo que ella tiene razón Si no nos hubiéramos separado a mi papá en la gruta Es que yo tengo la culpa de todo Con lo sano que era mi papá, ¿quién se iba a imaginar que le iba a dar un infarto? En algo mi mamá tenía razón Sí le tenía envidia, pero no por lo que ella dice Mi envidia era de su mundo rosa, con su vida rosa Yo sí le creí, ¿sabes? Entonces, creí que valía la pena dejar tu vida personal por la de tu familia Y ve, si ella hubiera tenido una vida propia, todo sería diferente Habría sufrido por la muerte de mi padre, pero... Pero su vida no se hubiera desmoronado de esta manera ¿Sabes de qué si soy culpable? ¿De qué? Estar furiosa con él No era una vida rosa, era una vida inútil Para mi papá fue más cómodo dejarla jugar a la casita Que prepararla para la vida ¿Y nosotros? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros, Luis? Pues lo mismo que siempre hemos hecho, hermana Vivir La vida es para eso, ¿o no? Te estás quejando de que mi madre no hizo nada por ella porque mi papá no la dejó Eso ya no importa Recuerda que ellos nos dieron lo que pudieron Ahora lo que tenemos que hacer es responsabilizarnos por nuestras vidas Somos nosotros Pero desde ahí acostada, criticándolos a ellos No vas a poder, hermana Tienes la oportunidad de hacer lo que quieras Eres una mujer preparada, tienes trabajo, salud Y sobre todo ganas de ser diferente ¿No? Pues entonces párate y demuéstrate que los que estaban equivocados eran ellos Luis Luis, abrázame Salud pues Salud ¿Siempre creíste que me iba a curar? ¿Nunca dudaste? No Yo sabía que una parte tuya quería una vida plena ¿Qué tanto me ves, eh? Es que hoy te ves guapísima No sé qué hubiera sido de mí si no hubiera tenido un médico como tú Médico Antonia, solo llevo cuatro años tratándote como médico No creo tener que recordarte que hemos sido amigos toda la vida Sí, somos amigos toda la vida Me refería a que estuve en manos del mejor de los médicos, gracias a Dios Antonia, ahora que ya te he dado de alta Me gustaría que habláramos Juan, pero Si desde hace seis meses que me diste de alta y Y hemos hablado de todo No No hemos hablado de todo Pobre de mi suegra Solo a ella se le ocurrió entrar a trabajar contigo Y no se imaginan lo buena que salió para el negocio Ya es más eficiente que yo, imagínate Pepecito Cualquiera es más eficiente que tú Cálmate, que si yo soy el mero mero petatero del negocio Ya, 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 ya Parecen niños Mira, ¿por qué no me jornas con los invitados que ya llegaron? Mira, mira, ¿quién llegó? Mamá, qué buena onda Hola, mi amor Hola, papacito ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, mía Hola, mía Preciosa ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien Te veo muy bien, oye Y lo estoy, mía Déjame dar un beso a mi nieto consentido, precioso Te ves de maravilla, mamá Sí, lo estoy, lo estoy Mira, Carlita, vamos porque estos son muy manos ángeles Vamos a tomar algo y regresamos Gracias Ay, mami, Luis no cambia Todos cambiamos Cuando pienso en la paciencia que me tuvieron ¿Cómo levantaron mis insultos? El dolor que tuvieron que pasar a tomar la decisión de internar en el hospital Ni siquiera les di tiempo para llorar la muerte de su padre Vivía en un mundo irreal Por eso siempre estaré eternamente agradecida con ustedes Me ayudaron a crecer y encontrar un sentido real a mi vida Mami, no tienes nada que agradecer Creo que simplemente todos aprendimos bien la lección Por cierto, felicidades Entrando Sergio me dijo que te ascendieron Qué padre, ¿no? Que no es maravilloso Maravilloso La verdad es que él está mucho más orgulloso que yo Qué bueno Algo ya te dije que éramos distintas, ¿verdad? No sabes la envidia que me da Y además ya lo decidí No sea grande Quiero ser como tú Ay, mamá Oye, por cierto, platícame, ¿cómo está Juan? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Hoy voy a cenar con él ¿Otra vez? Esto ya me está sonando muy sospechoso, mamá Sospechoso, sospechosísimo Ah, no, pero eso sí le tienes que decir que tiene que venir a hablar con nosotros, ¿eh? Eso sí Bueno, pues eso será otro día Porque ya quería cenar con él Y a solitas, ¿eh? Bueno, está bien Pero nada de estar llegando tarde, ¿eh? Hasta acá le damos permiso A las nueve, ¿no? A las ocho, mejor, como nos lo hacían nosotros, ¿no? Oye, oye, oye Más de este chile, por favor Viene la venganza, ¿te acuerdas? Uy, cómo los quiero a los dos Como vieron, la vida nos ofrece oportunidades de cambiar En este caso, vimos a dos hijos Que ayudaron a su madre A regresar a su vida rosa A regresar a su vida